¿Qué es la cuyanía para Claudio Videla? Bueno, la cuyanía para los Videlas, para la familia Videla, bueno, lo que nos han transmitido nuestros viejos, nuestros abuelos, el de llevar siempre nosotros la música nuestra en todos los lugares que vamos, el de recibir a los amigos en la casa, el de recibir la serenata, el de juntarnos todavía en el patio cuyano de los Videlas, y eso es el reflejo de lo que es un cuyano, de lo que es la cuyanía. Que próximamente los Videlas en Cosquín. Sí, los Videlas, vamos a estar ahí el lunes 27, así que los esperamos a todos y los invitamos a todos para que vean Cosquín en el 2025, porque va a haber música cuyana, únicos representantes de San Juan, de San Luis, de Mendoza, que es un enorme orgullo para nosotros, y bueno, estaremos el lunes 27. ¿Qué es la música cuyana y qué es la cuyanía para Jonathan Vera? Bueno, qué linda pregunta, Jessica. Bueno, la verdad que para mí es el patio de mi casa, mi familia, me trae recuerdos de mi abuela, mis tíos, los que ya no están, los que están, todo lo que ellos me transmitieron, me contaron, las vivencias de mi abuelo, que también tocaba la guitarra y cantaba, y que, bueno, tuvo la oportunidad de conocer en su momento a, qué sé yo, bueno, a los cantores de Cuyo, a Voz del Chorrillero, a Yarsada Navarro, y así que, bueno, todo eso es para mí la cuyanía, y bueno, como una posta que se ha ido pasando de generación en generación, de mi abuelo, a mis viejos, a mis tíos, después a mí, ojalá que este festival y que todo esto que estamos haciendo los artistas de San Juan, todo este sacrificio que le estamos poniendo, porque no son tiempos fáciles, por supuesto, ya lo sabemos todos, ojalá que todo este sacrificio sirva para que las nuevas generaciones, en algún momento escuchen y digan, ah, mirá, ese tema, tal tema, y que ojalá que el día de mañana esto siga y siga siendo un gran festival y que sea, pero, tres, cuatro días, una semana, y llena la griga de artistas, ojalá que así sea. Es el sueño de todos los cuyanos. Es un gran sueño. Gracias. Buenas noches, y saber qué significa la cuyanía para vos. La cuyanía. Y bueno, la cuyanía es lo que somos, los sanjuaninos, es un movimiento que queremos impulsar todo este ramillete de músicos y cantores, difundiendo nuestra música, fundamentalmente, para que la música sea escuchada y conocida en todo el país. Esa es la idea de la cuyanía, que son nuestras costumbres, describen nuestro paisaje, nuestra forma de hablar con ella, que a mí me encanta. Eso es la cuyanía, es lo que somos, el sanjuanino, el cuyano, es nuestro sentir. Y un pajarito me contó por ahí que te va a acompañar en tu show un tal Ángel Dávila. Sí, me va a acompañar el maestro Ángel Dávila y el maestro Jonathan Vera. Estoy re contenta porque en esta oportunidad me acompañan ellos, que son dos excelentes músicos, que en un ensayo sale todo. La verdad que estoy muy feliz. Muy buenas noches, qué hermoso público. Bueno, quería saludar a todos mis compañeros, que esta noche vamos a pasar por este escenario y por el de la Peña, por el Día de la Música. Así es que, mucho mejor todavía, cantando en este día. Comenzamos con una hermosa tonada de Alborz Narváez, como el clavel a la rosa. Tengo un clavel y una rosa, en un preciado jardín, una perfuma espinosa, que logró el tipo hasta el fin. ¿Cómo será que la rosa se enamoró del clavel y hoy la pobre se deshoja sin conseguir nada de él, como la rosa al clavel? Hoy el clavel marchitador, en su altiveza orgullosa, llora en silencio a la rosa, que por él se ha deshojado. Hoy en su altiveza lloramos, como el clavel a la rosa, y en un jardín olvidado, hoy su mirar se deshoja como la rosa al clavel. Amigos aquí presentes, que nunca les falte nada, aquí va mi corazón al cantar esta tornada. ¿Cómo será que la rosa se enamoró del clavel y hoy la pobre se deshoja sin conseguir nada de él? como el clavel a la rosa, como la rosa al clavel. ¡Gracias! 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 Allá va mi Cuyana, con una trenza sola. Hoy hago mi puyano con una trenza sola y unos hojasos negros que me enamoran. Tiene el pelo una rosa que la vuelve más tornosa. La conocí una tarde, era la primavera. El vestido floreando que yo le diera, me ha dejado prendados darme cuenta siquiera. Si ustedes la vieron, no caerla. Y si les hicieron que también tomarás, ver a mis compadres que no debían. Hoy hago mi puyano con una trenza sola y unos hojasos negros que me enamoran. Prende el fuego temprano, aventando el bracero. Prende el fuego temprano, aventando el bracero. Y ya le ponen a gusto, mentao y poleo. Que vendrán en el mate con tortita y pan casero. Y su cocina criolla en el pago esmentada. En el horno de barro en el horno de barro en el horno de barro. Las empatarán. Champa y naiz, sopa seca, el locro y la galdonada. Si ustedes la vieron bailar la cueva. Y si la sentieron cantar con hadas. Era mi compadre que no debía este amor. Con mi puta nada. Ella es la flor del pago de todas. La más incana. Claro, hoy justamente en el día de Santa Cecilia. Si. Bueno. Yo si volvería a nacer otra vez. Me iría y volvería a nacer. Haría lo mismo que he hecho hasta ahora. Porque hasta ahora vivo de lo que es la música. Digamos. Soy el representante de la asociación argentina de intérpretes aquí en San Juan. Así que sigo. Sigo nomás. Con el arte. Así que bueno. He estado 32 años con Tarragorro. He estado 3 años con las voces de Plumerillo. Con ellos armamos los cuatro escullos. Se fue Negro Santos Rodríguez. Y lo buscamos a Jacinto Poblete. Con el que yo me fui de aquí de San Juan. Yo me fui a vivir con él en San Nicolás de los Arroyos. Y de ahí él vendió su casa. Todo eso. Y nos fuimos a vivir a Buenos Aires para seguir con la música. Y bueno. En la época que yo entro con Tarragorro. En Negro Santos Rodríguez. Me dio una gran mano para que yo. Para que yo estuviera 32 años con Antonio. Y bueno. Y bueno. Y por estar con Antonio. He grabado con Mercedes Sosa. Con Víctor Heredia. Con León Gieco. Con... Con Chamamecero. Con un montón. Con Isaco Avivio. De los tradicionales. Viejos. Con Isaco Avivio. Y grabamos un disco con él y Roberto Blasa. El autor de Volver en Guitarra. Negro tocaba el guitarrón y yo la guitarra. En Angaco. En Angaco. Sí. Bueno. Ahí... Ahí empecé. Yo siempre lo veía a mi papá al costado derecho. Acompañándome con la guitarra. Cuando tenía 6 años. Estaba en la pandilla el tío Melchor. En esa época con Alberto Vallejo. Eh... Y bueno. Y así fue. Que me iba a Mendoza. Porque tenía todos los hermanos de mi papá en Mendoza. Entonces ellos me llevaban al show de la tarde. Tomás Monzón. De... Bueno. Con mucha gente. Y bueno. Hasta que me fui con Poblete a Buenos Aires. Y bueno. Y de ahí ya. Yo veo que como es eh... La música cuyana. A mí me gusta la música de esa época. Del dúo y tres guitarras punteras. ¿Me entendés? Que no había piano. No había bajo. No había batería. No había... Este... Pero está bien. Porque la forma que los muchachos eh... Tienen la posibilidad de poder trabajar. De esto. Aunque en las provincias eh... Sobre todo las provincias cuyana eh... No le prestan mucha atención a la música cuyana. Cuyana. Por eso está en el lugar donde está. Porque a mí me tocó estar... En un lugar de la música correntina. Donde... Hasta ahora... Se hacen nueve noches de festivales en corriente. Entonces yo he estado... No sé cuántos años. Bueno y acá en Cosquín... He estado 27 años tocando en el escenario mayor con Antonio. Y... Es medio de todo. Porque como es... La música cuyana... Cuando empezó... Esto en Buenos Aires que estaba Hilario Cuadro, Buenaventura Luna... Eh... Feli Dardo Palorma con Ruiz Gallo. Eh... 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 ¿Cómo que se llama? Martínez Ledesma. Un dúo que eran catamarqueños. Y ellos hacían música cuyana. Y se hacía Arbón Arbay. Era todo... La música cuyana era la que funcionaba en Buenos Aires. Y bueno, después vinieron jóvenes los... Los chalchaleros todos vestidos de gaucho. Gente de plata. Y empezaron a meterse en todos lados. Y... Y los mandaron a los viejos cuyanos. A su lugar de origen. Así que... Es medio todo. Es un... Una cosa... Y bueno, yo para poder vivir... He vivido... Treinta y pico de años. He creado a mis hijas. Todo eso en Buenos Aires. Comprarme un departamento. Todo eso que lo tengo todavía en Buenos Aires. Así que... Eh... Haciendo música de chamamé. Digamos, se han creado entre la guitarra las tres hijas mujeres. Y esa... Y esa... Y tengo un solo varón. Que yo le digo el cojonudo. Un solo varón que tiene seis años. Así que... Tengo una nieta de diecisiete. Y... Otra de doce. Y otra de once. Y... Y... Y una de cuatro. La última. De mi hija más grande. No sé... Me... Me lo puso un... Un amigo que iba mucho a casa. Un amigo de mi papá. Que... Era... Cirilo Castro. Se llamaba. Él fue el que me puso... Era peringundín primero. Pero... Y después me fui quedando. Y después era peringolo, peringolo, peringolo. Sí. Todavía. Hay... Que ya hay poca gente de esa época. Pero la que hay siempre me llaman peringol. Y... Y les quiero mandar un saludo. Déjame mandarle un saludo a mi compadre Andrés Carrizo. A mi compadre... A mi... A mi ahijada. A mi... A mi comadre Rosa. Sí. Yo hace como... Como dos años. Me... Me invitaron las chicas. Y fui a los ochenta años a mi compadre. Oh... Y al principio le... Cantemos, compadre. No... Me decían... No... 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 Cuando empezó a cantar, después había que... Agarrarle la guitarra al pecho para sacársela. Para el Goku y Jane, ¿qué es la cuyanía? Oh... Es un encuentro de nuestra cultura, principalmente... Patrimonial, que es nuestra música regional cuyana. Y bueno... Y ahí todo lo que conlleva, que son también las... Las relaciones... De... De las personas. Y estar bajo... Bajo este cielo cuyano. Así que es algo que disfrutamos día a día. Es un encuentro... Vivencial. Y que la cuyanía cada vez se haga más grande. Exactamente. Sí, sí, sí. Creo que cada vez va creciendo más. Cada vez... Las nuevas generaciones van un poco tomando... Esta cultura. Así que bueno... Eso nos pone muy felices. Que podemos seguir adelante con nuestra música... Y nuestra cultura cuyana adelante. Gracias. Una emoción muy grande... Poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y con esta cuarta edición de la cuyanía... San Juan celebra la cuyanía... La verdad que... Es un logro importante para todos los artistas que... Que amamos, como decían los locutores... Que amamos la música de la región de Cuyo. De San Juan llegó el convite... Y cuyo entorno en sintonía... Las voces y los mañuelos... En la cueca se prendían... Renacer de tradiciones... La cuyanía... El negro milla Don Buena... El bebé Flores Salinas... Narvaez Saúl Quiroga... A eso nos fueron guía... Fogorearon el legado... La cuyanía... Canta, baila, canta... Toda la provincianía... Y si no conoces Cuyo... Ni hablemos... Venga sin guía... Canta, baila viva... La cuyanía... La cuyanía... La cuyanía... La cuyanía... La cuyanía... Suena San Juan por mi sangre... Suena San Juan por mi sangre... En un coro de armonía... Suena San Juan por mi sangre... En un coro de armonía... Y como tu son tardiente... Por jacharita en Peril... Resonarán en toras... Cogollos... De lejanía... De difunta hasta osito... La cuyanía... Canta, baila, canta... Toda la provincianía... Y si no conoces Cuyo... Ni hablemos... Venga sin guía... Canta, baila viva... La cuyanía... Ay, el beso... El beso de una soltera... Ay, el beso... El beso de una soltera... Ay, no es como él... No es como el de una casada... Ay, no es como él... No es como el de una casada... Ay... Porque la... Porque la mujer... Con duelo... Ay... Tiénela... 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 O cásala... Ay... El beso... El beso de una casada... Las solteritas tienen... Ay, ay, ay... Tuyos amores... Tienen la boca dulce... Ay, ay, ay... Como alfajores... Te besan las solteras... Ay, ay, ay... De otra manera... Ay, ay... Ay, ay... De otra manera... Ay, ay... Ay, me beso... Me besó una solterita, ay, me besó, me besó una solterita, ay, con su beso, con su beso me endulcé, ay, con su beso, con su beso me endulcé. Ay, era como agua bendita, ay, y por eso, y por eso me nací, ay, y salado, y salado me quedé. De Calinga hasta Vengo, ay, 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 no traigo nada, solo traigo los besos, ay, 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 de una salada, ay, de esa vez sabrosa, ay, 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 la más sabrosa. Muchas gracias.